y qué tal muy buenas noches esta vez con un mouse óptica perdón un óptica mouse gamer 500 9 este lo vamos a desempaquetar y vamos a ver cómo es que viene el mouse a simple vista vemos que es un mouse muy ergonómico trae su botón de dpi su scroll este se adapta muy bien a la mano clic izquierdo y clic derecho y acá trae los otros dos botones que son los botones que se usan para para regresar y cambiar de pestaña lo vamos a conectar a un puerto usb para que ustedes vean que trabaja con tecnología rgb este no se logra distinguir pero ahí se ve que está cambiando de color cambia del verde al azul y vamos a esperar otro va cambiando de color en todas estas partes de acá en la parte de acá muy ergonómico este cualquier cosa estamos a la orden al número 44 01 54 85 este es el modelo que manejamos espero les haya gustado el vídeo y si así es se pueden suscribir a este canal para que ustedes estén al pendiente de los productos que traemos